¿Cuántos conciertos a lo largo de estos 35 años habrá tenido Francia? No, 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 imagínate, es mucho, directamente hemos perdido la cuenta. ¿La cuenta? Sí, porque empezamos en los años 80 hasta los 95, eran puros conciertos, ¿no? A partir del año 97, 98 empezamos con fiestas privadas, creo que Jachamarco es el primer grupo que ha entrado a ese tipo de fiestas con equipos de sonido, así porque los que son pioneros en esto eran los coriguairas, los de pucara, ¿no? La familia de pucaras que hacían sus entrelazos entre orquestas y los pucaras, pero ellos tocaban así a capera, qué capos eran, o sea, una admiración única ellos. El primer grupo boliviano que entró a una fiesta con equipos de sonido como si fuera una orquesta era Jachamarco. ¿Qué se acuerda? Y entonces el primer grupo que hizo una antología de La Morena era también, ¿no? Sí, 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 sí. Y siendo nosotros acreedores del disco de platino, disco de oro, porque ese disco se había vendido demasiado, no solamente en Bolivia, sino en el exterior también. Que pegó fuerte. Pegó, pegó. Y todavía se sigue disfrutando de ese disco. Imagínate, ya tiene 22 años, pero tú vas a algún lugar del exterior, porque vas a Europa y vas a ver ahí Jachamarco con la antología de La Morena. Vas a Estados Unidos, Jachamarco con la antología de La Morena. ¿Cuántos países, hablando de, a ver, estamos hablando fuera ya del país, ¿cuántos países habrá visitado Jachamarco? Estimo que es una trentena, es una trentena, sí, trentena de lugares. Se ha estado un 80% de Europa, Estados Unidos a varios estados, en Latinoamérica, hemos estado en México. Hemos visto en México 23 ciudades de México. ¡Wow, exacto! Señora, premio Nobel nos llevó ella allá. Luego hemos estado en Argentina, Perú, Chile, Brasil, a Uruguay también fuimos, a Venezuela también fuimos acompañando a nuestra delegación el año 2001. Nosotros, al Teatro Irene Nava, con todo cariño, hicimos un concierto hermosísimo. Y bueno, este, muchos, muchos conciertos. Realmente, no te puedo decir la cantidad de ellos que hemos visitado, lugares, y también la cantidad de conciertos que hemos hecho. El mejor recuerdo de todos esos, ¿saben? El mejor, tengo dos. ¡Pare la música, pare, pare, vamos a parar! Hay dos, ¡pare la música! Eso es, ¿saben? Uno, es el haber visitado al Vaticano al Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto? ¿Esto en qué año fue? El año 96. El año 96. Ah, ya está. Y el otro ha sido el mismo año haber ido a un programa mundial llamado Siempre en Domingo en Televisa en México, con Raúl Velasco. ¿Has sido el único grupo boliviano que se ha presentado? El único grupo boliviano. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros estábamos muy felices, muy contentos, y creo que son esas dos cosas maravillosas que jamás se me van a salir de la mente, al margen de que, bueno, habíamos estado en la Expo Sevilla, en España, cantándole junto al presidente, dice entonces, Jaime Paz, que la coca no era cocaína, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, esas martigues cuando ganamos la medalla de oro. O sea, pero estas dos, para mí, son las más, las que nunca van a salir de mi mente. ¿El peor recuerdo? ¡Uh, los vuelcos! ¿Ha habido? ¡Claro, sí! Uno que es terrible ha sido un viaje a la mina San Cristóbal, en el sector de Cebarullo, tuvimos un vuelque de campana, pero con mucha suerte, pero ese muy fuerte, ¿no? Porque se deshicieron todos los instrumentos, estaban en la percha de la moneta, y se rompió todo, todo, absolutamente. Y nosotros, felizmente, teníamos algunas maguladuras, pero físicamente estábamos más o menos óptimos en un 60, 70%. Vinieron a recogernos en ambulancia, en los caminos de San Cristóbal, y nos llevaron, y dimos el concierto, igual. O sea, pese al accidente, ¿cumplieron con el pueblo? Sí, 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 cumplimos, cumplimos. ¡Qué bien, mi compadre! ¿Esto en qué año ha sido? Esto ha sido el año dos mil... dos mil catorce. ¡Ay, qué recuerdo! ¡Buenos y manos! ¡Buenos y malos! Sí, realmente buenos y malos. ¿Qué más te digo? De muchas alegrías también, sobre todo. Más que tristezas, alegrías. Eso es lo lindo en esto de la música. Primero que no tienes puertas, no tienes paredes, no tienes... Tú te atraviesas libremente, como el viento, así que haces que el sentir apasionado de cada boliviano se transmita en cada lugar. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos años. Prácticamente, 34 años viajando y los restantes ya estando en casa siempre. ¡Ay, Dios! ¡Es alto, ¿no? Sí, sí, sí. Y de todo... A ver, de toda esa gran trayectoria, ¿cuáles son los temas que más le han pedido? Debe haber alguno en especial. ¿Le presta el micrófono? Sí, sí, ¿sabes qué? En realidad, tienen sus épocas y tienen sus lugares. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien, en Europa querían escuchar mucho el Tanto Te Amé, el Si Te Vas. ¿Ya? Después, por Estados Unidos querían escuchar En la Lejanía, querían escuchar Yotaleña, porque mucha gente que se había ido, se había emigrado, querían recordar sus tiempos de joven, ¿no? De chango y allá ya eran mayocitos, ya estaban como 20 años, 25 años. Entonces, eso, eso era por esos lugares. En Bolivia, hermano, tenemos unos seis temas claves, claves en toda nuestra trayectoria, después de haber grabado tantos discos, ¿no? Tenemos, en primera instancia, el tema Para Tu Mirar. ¿Ya? Tus ojos me dicen... Exacto. Yotaleña de mi vida, ¿no? Una segunda época hablamos de... Amorosa palomita... Amorosa... ¿No? Después, tanto te amé que ya mi canto se quiso... Un poquitito de este tema, un poquito, a ver, un poquitito, un tanto te amé. A ver. Tanto te amé que ya mi canto se quiebra, como un cristal, como agua que se despeña, buscando al mar, buscando alivio a mi pena, tanto te amé que ya mi canto se quiebra. Vayan al concierto este viernes, a partir de las 19 horas, en el Teatro 16 de Julio de la Ciudad de La Paz. Luego, a ver qué, luego de este éxito del tanto te amé. ¿En qué año ha sido? Bueno, después continuaba, y este tema que hizo furor, nos hizo viajar por toda Bolivia y parte de Sudamérica. Amor, tengo todo el tiempo para seguir contigo siempre, siempre, quisiera quererte más, mucho más. Quisiera quererte más, mucho más. Quisiera quererte más, tantos éxitos. Ese tema rompió, ¿no? Porque llegó y pegó fuerte. Sí, pegó mucho. Ese disco también sacó un disco de oro y fue todo un éxito. Luego hicimos una, los grandes Cachamalco, donde estaban las Cuyahualas, las Cuyahualas. No quiero que llores, negrita. Un mix hermoso. Sí. ¿No? O sea, ahí estaban las Guacheñitas, habían Cuecas, El Lucero de tu Pecho. Un disco muy bonito que también sacó un disco de oro, que fue muy, muy requerido por los ritmos variados que tenía. ¿El Lucero de tu Pecho, autoría de quién es? De Matilde Casasol. El Lucero de tu Pecho, ese yo quiero, ese que brille en la noche de mi desvelo. Así dice. ¡Vayan al concierto! Y llegó el 2000, papá. El 2000, además, es con Francia, es pasada lindo y bello. Vamos a seguir con él. A ver, el 2000, ¿qué llegó? Llegó el 2000 y que de Dios goce mi productor, no voy a decir del serio, pero ella, Oscar Prieto, voy con mi proyecto y le digo, quiero grabar este disco. Eran 30 morenadas. Estás loco, Fras, ¿qué te pasa? No se va a vender ni 10. Y voy en la semana después y me dice, la señora Miriam no quiere que grabes así. Dame una solución. Si compras mil discos, ya, grabamos. Ya, te voy a comprar 2000, pero grabas. Ya. Y voy a ir a pagar si quieres los 2000 adelantados, pero quiero que salga para tal fecha. Sacaron dos ediciones de 1000, o sea, 2000. Ya. Me los compré. Ellos creo que se hicieron media edición, 500 disquitos. Se terminó a los dos días. Dios. Y recién empezamos. Porque yo repartí todos los discos a todos los médicos. Claro, pues. A las morenas. ¿Cómo nunca se va a vender? Qué locura. Hicimos pues una cosa terrible. Y se vendieron como, creo que si no me equivoco, 18 o 20 ediciones. Dios. 20 mil, 25 mil discos, ¿no? Claro, porque me dieron el de oro y después me dieron el platino por ese disco. Ah, bien. Entonces, así es una cosa muy bonita, ¿no? Y después, ya empezamos, cambió la técnica, la situación de lo digital. Ya no hubo los plays. Claro, ya más los CDs. Y bueno, y los piratas que empezaron a aparecer como hormigas. Ya empezamos a bajar un poquito la producción, ¿no? O sea, ya empezamos a bajar la producción. Y hacíamos producciones prácticamente independientes y propias. Hicimos para la Fraternada Moral Central de Oruro. Hicimos para los Bullangueros de Rayimani. O sea, muchos, muchos para Leroy Salmón. Leroy Salmón. Muchos, ¿no? Entonces, muchas producciones independientes, las cuales han tenido su éxito en su momento. O el Singleta Milano, sí. Y llegó Las Rositas. Las Rositas famosas. Llegó a Las Rositas y eso catapulcó todo. Y después, rematando con la Cecilia. Ah, y ese tema también que impactó el 2011, si no me equivoco. Ese es el 2011... ¿11 o 12? 12. ¿No? Un poquitito de Cecilia. Yo por tu amor, ¿qué no daría? La luna y el sol, hasta mi vida. Morenita linda, ay mi Cecilia. Por mi tierra linda Bolivia. Por el carnaval más grande del mundo. Por mi morenada boliviana. Esto es Hacha Malcú. Por tu amor, amor, ¿qué me varía? La luna y el sol, hasta mi vida. Morenita linda, ay mi Cecilia. Si tú comprendieras que siento al mirarte, no podrías negar ansias de amarme. Ni el cielo tuviera una torna de arte, para comparar mi amor constante. Nunca supo mi voz, palabras bellas, como las que te canté, pulsando estrellas. Nunca supo mi voz, palabras bellas, como las que te canté, pulsando estrellas. Ay, Rosita, flor de mi vida, dame tu corazón. El encanto de tu conquista, fuente de inspiración. Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré. Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré. Sin ti no viviré, sin ti no viviré, sin ti yo lloraré. Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré. Dame, dame tu corazón, para ser lista de mis amores. Dame, dame, dame tu corazón, para ser lista de mis amores. Ay, sí, ay, no, no me digas no te quiero. Ay, sí, ay, no, no me digas no te quiero. Quisiera olvidarte, no puedo más, en tu caso esto es por ti. Quisiera olvidarte, no puedo más, en tu caso esto es por ti. Ay, sí, ay, no, no me digas no te quiero. Amor, tengo. Amor, tengo todo el tiempo para seguir contigo siempre, siempre. Amor, tengo todo el tiempo para seguir contigo siempre, siempre. Quisiera quererte más, mucho más. 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 Quisiera quererte más, mucho más.